Aglomeraciones, caos en el tránsito, insalubridad, la realidad del mercado municipal de San Francisco de Macorís ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Desde tempranas horas en la calle Castillo y Salome Ureña, desplazarse es imposible. Las vías son utilizadas por los vendedores y camiones que descargan mercancía. En plena pandemia los alimentos son colocados en el pavimento sin que las autoridades de salud pública acudan a dar solución ante la situación. Se hace urgente prestar atención al deteriorado mercado que ya ha agotado su tiempo útil a la espera de su intervención rápida.